¡Hola chicos! ¿Mi mayor atrevimiento en la vida? Pues podría ser citarme con alguien de Tinder Muy bien, y mi mayor atrevimiento ha sido declararle a una persona que me gusta por Facebook y tiene novia, así que... Ay, sí me acuerdo de esto Una tontería, pero bueno Ahora la segunda es ¿Cómo te gustaría morir? Ay, Dios mío, es una pregunta muy difícil Pero pues yo creo que a lo mejor como dormida, ¿no? De un infarto es lo típico Porque pues obviamente no quieres sufrir ¿Y tú? Yo también me gustaría morir de viejo y dormida en mi cama así, ya de vejez Sí Sí, pregunta ¿De qué es de lo que más te arrepientes? Híjole Pues puede ser de enamorarme de alguien que realmente no me valoraba Sí, yo creo que es eso, o sea, como estás detrás de una persona que sabes que no te quiere y nunca te va a tomar en serio Eso es muy malo, hombres no hagan esas cosas Muy triste Yo me arrepiento de haberme salido de la universidad, ojalá hubiera sido más estudioso, pero bueno Pero vas a volver, ¿no? Aprenderé A ver, ¿preferirías morir ahorcado o pasar preso el resto de tu vida? Uy, uy, uy Este... ¡Ay, Dios! No, pues igual, presa Sí, yo creo que presa, porque, o sea, aunque sería doloroso, pero sería como una oportunidad de seguir haciendo cosas y ya cuando te ahorcas, o sea, se acaba toda oportunidad de vivir algo, de tener experiencias Yo nunca he pensado en suicidarme, creo que es lo peor, quitarte la oportunidad de vivir, ¿ves? Gracias Yo siempre preferiría ahorcarme porque siento que sería un infierno estar en la cárcel, entonces, si voy a estar en la cárcel, ya moriría ahí, de tristeza Bueno, es que... Es que entre hombres, o sea, se violan y cosas así desagradables, pero entre mujeres, o sea, obviamente hay violencia, pero yo creo que no tan feo como las cárceles de hombres Sí, yo creo Así que tú estarías en la cárcel y yo marcaría Sí O ganas un millón de dólares, ¿qué harías con ese dinero? Un millón de dólares, no, pues, me compraría una casa, un coche, me iría a viajar al mundo, y... pues, no sé, a lo mejor ayudaría a mi familia Ya sé, lo mismo, me compraría una casa y viajaría por el mundo A ver... Mmm... Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Hijo de mano Este... No sé, pues, me llega a la mente Frida Kahlo, ¿no? O sea, es una mujer que fue muy fuerte, este... Aparte, pues, en primaria decían que yo me parezca a ella, porque era la unifeja, entonces... Pues, sí, igual Frida Kahlo como que estaba interesante Sí, es de una mujer, muy importante Yo iría con Mahatma Gandhi Sí, porque me considero una persona llena de paz, para que me comparta un poco de su sabiduría Ajá Muy bien, ¿así? Continuemos con las demás preguntas Este... Si pudieras ser un día en tu vida hombre... Ay, no, espérate, hola ¿Qué sería lo primero que harías si fueras hombre por un día? Híjole Ajá No, pues... Pues agarrarme y abajo Ajá Pues es que sí, o sea... Hacer pipí de pie Ajá Sí, o sea... Sí, no con morbo, o sea, es como que es curioso, ¿no? Tener una cosa bien A ver qué se siente Sí Una cosa colgando entre las piernas Exacto Bueno, y si yo fuera mujer por un día, este, me acostaría con todos los hombres del mundo y no usaría brasier, ni calzones Sería una prostituta, prácticamente Pero como sin brazos, luego... Sí, para que vean lo que hay, así... No sé A ver... ¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pregunta tan fuerte! No, yo creo que al pasado, obviamente, pues... Para... Como recuperar algunos de esos momentos bonitos, ¿no? Porque el futuro, obviamente, va a llegar, entonces, más bien retomar algo del pasado Sí, yo coincido contigo, yo viajaría al pasado para arreglar cosas que hice mal y ya No volví a cometer los mismos errores Aunque fíjate que, pues, o sea, si ya hiciste algo, o sea, eso que hiciste te hace que seas la persona que eres ahora Entonces, pues, igual ya, o sea, hay que aceptar las cosas como son y ya Ya lo he vivido, vivido Este, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? ¡Ay, ay, ay! Sí tengo una en mente y la verdad sí me dio mucha pena, pero bueno, le voy a decir nada más porque estamos aquí compartiendo Este, bueno, pues, cuando yo tenía poco de que, pues, tenía la menstruación Este, bueno, pues estaba en secundaria y, pues, no sé, como que no sabía todavía bien cuidarme de esas cosas Y, este, estaba en la banca, o sea, estaba en mis días y estaba en mi banca, ¿no? Y al momento que me paré, o sea, no sé qué pasó, que yo creo que me salió mucho y se alcanzó a transminar y se quedó en la banca como una manchita Y la gente se dio cuenta y, ¡ay, no! Fue muy, muy vergonzoso, de verdad Lo peor que me ha pasado Lo creo, debe de ser muy vergonzoso No lo he experimentado, pero suena bastante penoso Sí Y yo, déjenme pensar, déjenme pensar, no se me ocurrió Y al rato que me hagan bullying por este video No, no creo Ya recordé, amigos A mí algo que me pasó muy vergonzoso fue hace como 5 años En Puebla Fui de vacaciones con mis tíos Y estábamos en un hotel y yo Me salí por la puerta de emergencias Entonces, activé la alarma del hotel Me quedé encerrado en la puerta de seguridad, no la podía abrir Y entonces me quedé en llevar a la cárcel Fue a activar la alarma sin darme cuenta Y fue todo un show Porque, pues, yo me iba con mamá Iba decolado en unas vacaciones Y me dio mucha, mucha, mucha pena Y hasta la fecha me siguen haciendo bullying con esa estupidez que hice Muy bien Ahora, ¿cuándo fue la última vez que estuviste muy nervioso por hacer algo? Ah, bueno, pues, ¿qué podrá hacer? Pues yo llevo clase de teatro Y, pues, bueno, estudio comunicación Y, pues, seguido nos ponen como a presentar monólogos Así en el auditorio, frente a todos nuestros compañeros Y no, eso sí me ha llenado de nerviosismo Porque, o sea, no me sabían ni bien mis diálogos Y luego estar en el escenario frente a... O sea, yo sé que hay gente que está frente a 5 mil personas Pero yo, frente a 30, obviamente me estaba muriendo Porque no me lo sabía bien Pero gracias a Dios, sale bien Sí Adelante con todo Perdón, ya, me puse nerviosa también Yo, la última vez que estuve muy nervioso fue cuando canté en la escuela Y no, yo temblaba, se me olvidó la letra, todo me pasa cuando... Estoy ante un público, me pongo muy, muy nervioso Ante una cámara, no, porque no hay nadie aquí, pero... Si estuviera ante un público hablando, me muero Es que ves las caras y eso es lo que te pone más nervioso Sí, quieres que todo salga bien y es mucha tensión A ver, me quedé yo en el de... ¿Cuál ha sido el peor año de mi vida? Fue en segunda secundaria, no me acuerdo qué año era Pero yo tenía 14 años y me cambiaron a una escuela de gobierno De haber estado toda mi vida en escuelas de paga Me metí en una de gobierno por castigo, por burro y por esas cosas Y fue una experiencia muy rara para mí porque Era un tipo de gente con la que no estaba acostumbrada con vivir Y fue salir de mi zona ¿Pero qué fue lo malo en sí? Pues que yo no encajaba ahí, que no hice amigos Que todos eran muy diferentes a mí Entonces, yo no... No tenía demasiada conversación, no tenía amigos Y fue como un año largo y pesado Estaba fea la escuela, estaba fea las clases, los compañeros, todo O sea, era un ambiente raro, desconocido, nuevo Y no sé, no me gusta Ojalá no hubiera pasado nunca Y... a ver, ahora, ¿qué prefieres? ¿Viajar por todo el mundo sin poder regresar a tu país o nunca salir de...? No, pues viajar por todo el mundo, ¿no? Aunque, o sea, si implica no ver a mi familia, ahí sí le pensaría, la verdad Siempre mi familia es lo que me une, pues, a este país y todo Pero en sí, obviamente, sí me gustaría muchísimo viajar Yo creo que elijo más la opción de viajar Yo también Sí sería muy difícil dejar toda mi vida atrás, pero preferiría viajar por el mundo Porque ya viví gran parte de aquí, entonces Ya hace falta otros rumbos Además, si puedes estar viajando, pues te cambias a donde te guste, ¿no? O sea... Está padre Si te aburres uno, te brincas y así Exacto Ahora, ¿por qué te pusieron tu nombre? O este nombre? Eh... la verdad, desconozco por qué Bueno, creo que un nombre le gustó a un tío y otro a mi mamá Y, pues, decidieron ponérmelo Yo me llamo Cecilia Paulina, para los que no sepan Y, pues, Cecilia antes no me gustaba mucho, pero ahora me encanta Porque me gusta mucho la música Y, pues, Cecilia es la patrona de los músicos, ¿no? Y Paulina, pues, se me hace como que muy sofisticada, entonces Realmente no sé, pero puede ser que sea por la patrona de la música Pues te queda a la perfección porque canta muy bien Gracias Y, este... yo me pusieron este nombre, no sé, creo que le gustó a mi mamá Y tenían otros nombres que me gustaban más, pero al final decidió este O sea, qué mal Y yo quisiera tener dos nombres como tú, pero lamentablemente solo tengo uno Pero Mauricio está padre, ¿no te gusta? Está padre, pero de los otros nombres que tenía mi mamá me gustaban más los demás Que era Osvaldo, Fabricio y no sé qué Pero si me iban a elegir, yo hubiera querido llamarme Maximiliano Es mi nombre favorito Y, por último, si murías esta noche, ¿hay algo que te pesaría no haber dicho alguien? Pues, a lo mejor decirle a mi familia o a mi mamá que la quiero Eso podría ser O a las personas en general que me han querido que han estado conmigo Decirles que no las quiero O a ver, quedarme peleada con ellas antes de morir, eso sería loco Sí Ya me lo mataste, ya no sé qué decir No, sí, yo también, pues creo que todos los días le digo a la gente que me importa que los quiero Pero... A mí no me dicen que me quieren ¡Ay, claro que sí! No es cierto Pero sí, también algo que he pensado es que si me voy a morir me quisiera ir en paz O sea, sin irme peleado o mucho menos con mi mamá O sea, como quedar bien cuentas aquí claras para no regresar después de la muerte Para no atormentar a nadie y yo irme en paz Sin que nadie esté sufriendo por mi parte Que seguro nadie lo hará, pero... No te creas Pero sí, bueno Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Yo espero que les haya gustado Fue como un video más serio, no fue tan chistoso de... O sea, fueron cosas medio fuertes Pero... Esperemos que lo disfruten y... Pues pueden ir a seguirme amiga en sus redes Que dejaré ahí abajo en la caja de descripción Y yo soy Mau Gless, ya saben, así búsquenme en mis redes como Mauro Gless en todas Yo soy Cecilia Rodríguez y pues muchas gracias por escucharnos Denle manita arriba y suscríbanse a este canal Exacto, muy bien Y ya después haremos otro a ver si conocen los encantos musicales de Ceci Porque tiene una gran voz Y bueno, muchas gracias por haber venido Adiós